Ya, listo, un saludo especial para la promoción primero de febrero de 1995, soldados nacidos en combate, al celebrar sus 25 años las bodas de plata, nos encontramos en Atuntaki, haciendo un vuelo de parapentismo con un camarada del aire, Carlos Jiménez, experto en parapentismo, instructor, un saludo para toda la promoción, desde los 3000 metros de altura, soldados NEC, bienvenidos al aire, listo.